Por primera vez en su historia, el Zoológico del Altiplano de Tlaxcala contará con un cocodrilario. Aquí te contamos los detalles. Sí, de manera específica, sobre todo a nivel museográfico, queremos impartir este mensaje de conservación a través del cocodrilario que estaremos abriendo aquí en las instalaciones del Zoológico del Altiplano de Tlaxcala, donde podremos observar a la especie de cocodrilo moreleti, una de las especies más prolíferas de nuestro país y que tiene también muchísimo impacto, sobre todo al nivel de mascotismo, ya que hay muchas personas que compran estos ejemplares siendo pequeños y posteriormente se vuelven en un problema que acaba en situaciones de riesgo para la población. Actualmente tenemos cinco ejemplares que han sido derivados de un procedimiento en colaboración con las autoridades federales donde se rescataron a 87 que fueron designados y canalizados a zoológicos de todo el país y nosotros tuvimos la oportunidad de, por nuestro trabajo a nivel técnico, recepcionar estos cinco ejemplares aquí en el parque. Sin embargo, cabe mencionar que este cocodrilario tiene un aforo, tiene una posibilidad de aforo de hasta 10 ejemplares sin ningún problema. Nos hemos basado muchísimo en los manuales de la GUASA, de la Organización Mundial de Zoológicos y Acuarios, que prevé el bienestar animal a través de los cinco dominios físico-funcionales, por lo que cada detalle, como el desierto, como las zonas arenosas, como las zonas de la charca y las temperaturas controladas de los cuartos de noche, han sido pensadas también en darles un trato digno y respetuoso, tomando en cuenta que Tlaxcala a veces tiene temperaturas bajas en relación al hábitat natural de estos ejemplares y por ello hemos generado todas las condiciones para que tengan los microclimas y las condiciones ambientales para poder tener una vida digna. Nosotros vamos a cuidar mucho el no bajar las temperaturas de 20 grados Celsius. Hemos generado cuartos de noche con calefacción especializada. Se está trabajando un programa de condicionamiento operante con los cocodrilos para que puedan ingresar de forma voluntaria a dichos cuartos a través de un clicker y que nos va a permitir que ellos puedan, en este condicionamiento, con el alimento, ir teniendo este hábito de que en las noches podamos resguardarlos en el cuarto de noche, tanto por bioseguridad, por seguridad del ejemplar y también, obviamente, por la salud misma de la especie. Y no te olvides, si quieres conocer más de esta especie, visita el Zoológico del Altiplano. A partir de esta semana ya estará disponible esta nueva atracción.